¿Qué tal amigos de Empocas Cancún y Empocatorritmo? Pues venimos a otra ruta aquí por la pila que es la famosa ruta del muñeco así que quédense que comenzamos Ok, aquí estamos iniciando la ruta a 3.200 metros de altura son exactamente 8 kilómetros de subida con 600 metros de ascenso positivo para llegar a los 3.900 metros de altura vamos a ir grabando algunas secciones hasta donde mi corazón lo permita pues aquí el equipazo ya va listo aquí estamos disfrutando este increíble amanecer aquí en el bosque de la pila rumbo al famosísimo muñeco vámonos, ahorita regresamos bien, aquí ya estamos rozando los 3.300 metros seguimos en ascenso aquí viene un tan integrante del equipo Katy ha hecho una muchísimas ganas el vuelo viene guiándonos y pues bueno la temperatura ni frío ni calor 0 grados ahorita abajo en Cuajimarpa está Bendoza aquí estamos en 0 menos 1 pero sin problema vamos a seguir dándole listo y ahí pueden ver 27 minutos de subida y a 3.400 metros de altura aquí el equipazo le viene echando ganas Katia se la viene jugando con todo el güero viene aquí poniendo el ritmo y pues miren que chulada el lugar caray hijo de su mecha vamos para arriba y dice el güero que que eso es el calentamiento ¿verdad camarada? estamos por llegar a la rompecorazones estamos por llegar a la rompecorazones bueno vamos a la rompecorazones viene viene aquí así viene viviendo Katia un poquito antes de entrar a la rompecorazones me adelanto tantito y si por si no la conocían pues bueno aquí oficialmente inicia la rompecorazones vean la inclinación para que vean que no miento hijo de la ching que riquísimo no siento las manos en menos 2 grados ahorita está el termómetro ya pero le vamos a dar vamos a echarle ganas venga vientos llegamos a los 3.500 y seguimos 45 gramos 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 ah no pues si 45 grados de subida y nadie se viene rajando vean que Katia no se está rajando super campeona la manada ahí viene todos felices ay toda la perrada increíble vamos a seguir dándole vamos bien 3.600 ya 3.600 metros aquí lo vemos 40 minutos de ascenso terminó la rompecorazones y seguimos por el sendero ya se vislumbra un poquito más el sol ya las manos ya las empezamos a sentir y aquí viene toda la banda y bueno espero estén disfrutando la cápsula se la llevamos con mucho mucho cariño y hay que seguir dándole porque esto apenas empieza vámonos ok aguas 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 3.704 casi tenemos un soldado caído y hoy ya van dos dos que visito acá la Pachamama y bueno ya una hora cuatro de ascenso 3.700 metros y seguimos subiendo con buen ritmo de verdad amigos cuando puedan vengan acá vengan esta chulada aquí en los comentarios pueden contactarme y les dejo acá el contacto de este Ricardo Núñez para que venga y les dé el tour no 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 se van a arrepentir ok no güero acá los consentimos o qué acá los consentimos un tour a su capacidad de cada quien de cada quien claro venga Katia venga mire cómo la guerrera la guerrera no se está doblando viene con todo vean el cielo no te pases de lanza fíjense la lanza que se ve hacia allá hacia tu izquierda ok y aquí el güero me dice que que esta este tramo es conocido como la cuesta hasta el cielo vean eso dios mío esta tiene más de más de 45 vean esa inclinación y ya son 3730 metros y hay que venir subiendo corriendo piqui piqui nada de que caminando pero que de esa altura ¿verdad Beristain? señores no se pierdan esto de verdad ese es un reto al todo ay hijo de su mecha prometido que no camino y no camino pero hay mucha felicidad mucha felicidad y me acuerdo de mis amores Vero Sasha las amo vengo pensando en ustedes también ay que delicia ok y aquí el güero me dice que que esta este tramo es conocido como la cuesta hasta el cielo vean eso dios mío esta tiene más de más de 45 vean esa inclinación y ya son 3730 metros y hay que venir subiendo corriendo piqui piqui nada de que caminando pero que de esa altura ¿verdad Beristain? ay señores no se pierdan esto de verdad ese es un reto al todo ay hijo de su mecha prometido que no camino y no camino pero hay mucha felicidad mucha felicidad y me acuerdo de mis amores Vero Sasha las amo vengo pensando en ustedes también ay que delicia aquí se conoce como la puerta pues permiso montaña pasamos bien vamos Katia venga Katia vamos híjole lo que acabo de ver esperemos que el sol nos deje ver esta chulada popo isla al fondo no 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 qué 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 paisaje impresionante no ya estoy servido con esto estoy servido mi güero hijo de su mecha miren miren esto chulísimo y aquí el güero me dice que estamos iniciando ya el camino y ya el repunte al nido del águila que se le conoce y pues vamos a ver a su mecha ataca ataca que increíble subida y el resplandesor del amanecer vámonos venga casi 3.800 ok 3.815 3.815 y ahí vamos ya se vislumbra la cima venimos con todo pasito a pasito en el güero marcándonos el ritmo un desafío total de altura para alguien del nivel del mar venga venga seguimos miren esto vamos miren eso miren eso tiempo 3.841 miren la belleza no te pases de lanza qué precioso híjole vamos a ponerle pausa al garmin ok tenemos oficial 1 hora 20 entonces qué güero aquí sale el muñeco falta nido del águila bueno falta un poquito para el muñeco pero increíble super contento de haber llegado aquí al lugar más alto y yo les quiero dar un pequeño paneo para que vean de lo que pueden llegar a venir a ver es simplemente increíble es una ruta fantástica de las mejores que he tenido y al güero me decía que lo iba a vivir y bueno muy muy parecido al nevado pero en calidad tiempo mucho más rápida vean esto todo el valle impresionante muy muy padre y bueno dedicados para todos aquí en Enfoques Cancún y bueno aquí un pequeño resumen 7.86 kilómetros en una hora en una hora 20 y pues casi los 3.900 metros y ahorita ya vamos vamos a ir de regreso tenemos el muñeco de frente el muñequín de frente ahí está y pues como se lo prometimos a Katia que se la rifó esta chica que guerrera guerrera que tal te gustó el recorrido ay si estuvo pesado pero muy bonito pesado pero y que nos cuentas güero como ves esta ruta selecta no o que es una ruta una ruta de primer nivel muy buena muy muy buen circuito bien y como todo lo que sube tiene que bajar pues vamos para abajo ahora sí y miren hasta el fondo se ve el distrito federal se ve impresionante la toma se ve muy muy padre como les digo aquí son 3.900 ya y ya venimos ya venimos bajando y aquí todo todo el valle es el camino de trail que vamos a bajar justo por donde veníamos y pues que 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 espectáculo este y ya venimos bajando y pues ya disfrutando del trail en esta bajada ahora sí como dicen ya vamos a darle bueno así a disfrutar la bajada de aquí de nuevo hasta la pila 7.80 kilómetros 7.40 bueno ahorita terminando les vamos a poner el track del gps completito con toda la ruta para que vean como estuvo esta esta jugada yo estoy súper feliz la bajada pues es padrísima ya venir haciendo el downhill es muy muy padre así hay que hay que disfrutarlo ya azotamos ahorita dos veces desde su vida dimos el ranazo pero es lo natural en esto wow pues vamos nos vamos a dejar aquí con con esta toma ya casi llegando si vemos otra toma padre ahí se las pasamos va ya salimos a ruta planita y estamos dándole padrísimo ojalá el color del cielo se logre ver porque hijo es una cielo azul impresionante wow estoy perdido miren la belleza la verdad hace mucho que no me tocaba un día tan tan precioso venga venga bien ya por los 3.500 metros pero ya de bajada nos trajeron por otro lugar y seguro que para que complementáramos la cápsula este bosque terregoso padrísimo lleno de piedras pero con una vista chulísima chulísima venimos súper contentos aquí con toda la banda con la banda perruna que nos ha estado acompañando increíbles compañeros pues bueno ya casi cerramos la cápsulita ya unas tomas más y que les parece el muñeco así que ojalá puedan suscribirse a nuestro canal de Hector Beristán ahí regálenos su suscripción porque vamos a estar subiendo videos más padres así suscríbanse al canal denle un like a este video la verdad nos la estamos acá tratando de rifar para que tengan este contenido y puedan venir a conocerlo cuando puedan ahí les como les digo en los comentarios pregunten sus dudas que tengan y con todo gusto los vamos los vamos a asesorar para que puedan venir a conocer estos trails gratuitos increíbles nada que virtuales y cosas que vénganse está 25 minutos del DF esto rapidísimo llegan sale bueno vamos a continuar ya última parte del recorrido en este increíble bosque ya cerrado ya nos dirigimos casi a los 3,300 metros de altura pero ya venimos bajando super a gusto miren que terreno tan padrísimo para venir bajando muy contentos muy muy contentos gracias a Ricardo Núñez que nos hizo el favor de darnos esa super tour acá en lo que fue el muñeco muy muy padre así que venimos rifándonos acá ahí viene Katia también bueno ahorita ya nada más despedimos la cápsula aquí abajito y vemos que show bien y como todo lo que inicia tiene que terminar pues este ha sido el circuito del muñeco vieron hasta donde llegamos vieron el muñeco enfrente increíble tenemos una hora 26 de recorrido con 14.64 kilómetros 600 metros de altitud positiva todo un desafío así que banda cuando puedan aquí en los comentarios pregúntenme con Ricardo él les puede dar el tour con todo gusto y esto es México esto es lo gratis de México esto es lo bonito estamos a media hora del sitio federal toman una combi ahí en un observatorio rumbo a la pila se bajan y pueden disfrutarlo me despido muchas gracias a todos y recuerden antes que nada enfoquen su ritmo vámonos